Tenemos casas, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo soy real, entonces llevo 12 años. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. En 3, 4, 2 baños, 2 garajes, 1,500 pies cuadrados, 9 de 2006, con agua propia, cerca a los centros comerciales, cerca a la playa, cerca a Walmart, cerca a las clínicas, cerca a los hospitales, cerca a un aeropuerto internacional. Son casas independientes que no tienen que pagar la administración en su propio lote. Puede ser una piscina. Si usted tiene un préstamo, si usted... Llámenos. Llámenos a Sergio Jaramillo. 239-645-60-17. Si usted no quiere préstamo, nosotros lo llamamos a conseguirlo. Si usted quiere comprar casa, nosotros le buscamos una buena casa casa. Y si quiere un préstamista privado, nosotros también le conseguimos un préstamo privado. Llámenos a Sergio Jaramillo. 239-645-60-17. Sus realtos de confianza. Lo primero que tiene que hacer es conseguir el préstamo. Usted con préstamo consigue la casa. Pero buscando la casa, no tiene préstamo. Por eso, si usted tiene buen crédito, o tiene un crédito mayor de 6.30, si usted es ciudadano residente, si usted declaró más de 22.000 dólares en el 2016 y 2015 en promedio, si usted no debe, no tiene muchas cuentas de carro, no debe mucho en las tarjetas, menos de 1.500 las tarjetas, usted califica para un préstamo de una casa aquí. Por eso llámenos. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.